Hola y bienvenidos a nuestro videoanálisis de Orja. El juego se encuentra descargando, así que mientras que va bajando, vamos a checar la información del juego en Steam. Veamos la descripción. Orja, el rey es mentiroso, la reina es malvada y el alfil es perverso. En cada tierra es lo mismo, caballeros corruptos y peones hambrientos de poder. Es hora del cambio, ya has esperado lo suficiente. Sé valiente, sé osado, sé el último en quedar de pie. Veamos más sobre este juego. Es para un solo jugador. En idiomas por el momento solo está disponible el idioma inglés. Y recién ha sido lanzado en Steam hace poco. Específicamente el 9 de enero del 2015. Acerca de este juego. Orja es divertido, rápido y competitivo. Este misterioso shooter en primera persona, te transportará en dos hermosos mundos, en que tratará de encontrar el equilibrio entre el sigilio y la estrategia táctica, para llegar a la cima en nuestras tablas de clasificación mundial, y participar en las competiciones de la comunidad para conseguir los premios en la vida real. El objetivo es simple, destruir todas las entidades lo más rápido que puedas. Hay muchas maneras diferentes de acercarse a cada mundo, y con una intuitiva inteligencia artificial cada partida será diferente. Bueno, también dice que pronto incorporará Cromos y logró su Steam. Estos premios a que se refieren, es algo que escuché hace tiempo en un stream que hicieron en Twitch, en el cual decían que habrían competencias en diferentes temporadas. Y como recompensa a estas temporadas, entre algunos premios serían tarjetas Steam. Aunque claro, toca esperar a que inicie esto. Veamos los requisitos del sistema. El juego está disponible para Windows, y Mac OS X. Los requisitos mínimos para Windows son, necesitamos Windows XP o superior, 1 GB de memoria RAM, tarjeta gráfica para Direct9 y Shader Model 3, Direct versión 9, y 500 MB de espacio en disco duro. Lo cual es interesante resaltar, ya que con tantos juegos pidiendo miles de MB y GB, un juego de pocos requisitos para mí siempre vale la pena. Y bueno, una tarjeta de sonido, que si están escuchando mi voz en estos momentos, entonces al menos ya cumplieron con este requisito. Mientras que en Mac los requisitos son, sistema 10.8, procesador Core to Duo, 2 GB de RAM, una tarjeta gráfica, también 500 MB de espacio en disco duro, y una tarjeta de sonido. De todas formas, la dirección del juego en Steam, para que le den una checada acá a la tienda de Orja, lo dejaré en la descripción de este video. Y mientras que termine de descargar mi juego, veamos el trailer de Orja. ¡Gracias! 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 Y bueno, el juego termina de descargar, empezamos con el análisis. Eres un peón en un mundo corrupto, y a través de 12 niveles, deberás librar a las tierras de la tiranía del rey, sus perversos súbditos, y su malhumorada esposa. Orja es un juego distinto y diferente, con una dinámica diferente a lo ya viste en otros juegos, pero que es muy divertido y muy adictivo. Empezando por la interfaz del menú, vemos que es sencillo y no es necesario que esté traducido para poder jugarlo. Es intuitivo desde el principio, aunque claro que vendría genial un tutorial, a modo de introducción en este novedoso juego, al igual que opciones para cambiar la pantalla, ya sea un modo de ventana, o bajar el nivel de brillo. Tampoco no hay mayor complicación en comprender la dinámica del juego. Los controles de juego se basan en el teclado, principalmente en el clásico WASD, apretando la tecla F1, podemos encontrar el iPhone sobre controles de juego. Disponemos de 12 niveles, o misiones a libre elección en el juego. No influye de una manera u otra, el jugar primero una u otra misión. Esto a algunos podría gustarles, por la libertad para elegir los niveles, y la facilidad de rejugabilidad, mientras que para otros, el no disponer de una historia lineal, tal vez no sea de su completo agrado. Sin embargo, debo mencionar que hay mucha rejugabilidad en cada misión. Puedes pasarte mucho tiempo tratando de crear una buena estrategia, para así derrotar a todos los rivales en el menor tiempo posible, y con esto así poder colocarte en el top 1, a nivel mundial, entre el mejor puntaje del juego. Hay personajes que cuentan con sus propias características, como el alfil que puede revivir a los personajes, la torre que puede crear un escudo de cristal, y el caballero que genera un escudo que repele energía. Este juego en sus características muestra el ser shooter. Sin embargo, no es el típico shooter donde sales a matar todo lo que se mueva, y si te matan, espera reaparece en alguna parte del mapa. Acá lo principal y lo importante es usar el sigilio, y claro, una buena estrategia, para evitar ser avistado por los otros personajes, y así seas atacado hasta la extinción. Cada mapa es distinto, encontrarás ese mapas abiertos, hasta algunos muy cerrados, cada uno diferente en su estilo, con sus propias características de estrategia, y hasta con algunas trampas en el piso que puedas usar a tu ventaja. En cuanto a su apartado gráfico, vemos un juego que para su poco espacio en disco, está muy cuidado en su estética de diseño. Y no podemos hablar de una banda sonora como tal, ya que en los juegos se enfocaron más en los efectos de sonido, que en una ambientación musical para cada mapa. Esta ausencia de sonidos, es compartida con la ausencia de opciones, para silenciar los efectos, o bajar el sonido de los mismos. Orch es un juego que puede entretenernos durante mucho tiempo, no solo para encontrar una estrategia adecuada, sino también para posicionarnos en el top de la tabla a nivel mundial, con el menor tiempo posible conseguido al terminar cada mapa. El cual puede ser un poco difícil de comprender al principio, pero una vez que la agarras práctica, te va a dar muchas y muchas horas de diversión, denle una oportunidad al juego, y seguro que se divertirán de largo. Y bueno, eso fue todo en este video análisis, gracias por vernos, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.